La sala de remates ubicada en calle Soriano y Convención contó con mucho público interesados en las pertenencias de José Valle de Ordoñez. También la puja se hacía vía online de distintas partes del mundo. Uno de los momentos que generó el aplauso de los presentes fue cuando al bajar el martillo del rematador, el ex presidente de la República, Julio María Sanguinetti, tras ofrecer 6.000 dólares y sin más interesados en aumentar la cifra, adquirió la credencial cívica de Valle de Ordoñez en nombre del partido colorado. Otro de los momentos en los que tuvo participación Sanguinetti en el remate fue por otro de los documentos de Valle de Ordoñez, la cédula de identidad. Sanguinetti adquirió dicho documento luego de ofertar 4.200 dólares. Por ambas pertenencias personales de Valle de Ordoñez, Sanguinetti dijo que estaban decididos desde el partido colorado a adquirirlos sin importar el precio, aunque consideró que los valores fueron más altos de lo previsto. Un grupo de amigos habíamos resuelto comprar y donarle al partido colorado la credencial y crecer de identidad de don Pepe Valle de Ordoñez, el mayor, el estadista más influyente en la contribución del Estado moderno uruguayo. El año pasado tuvimos la suerte también de comprar un gran retrato de 1903 de don Pepe que ahora está en nuestra sala de la convención. Bueno, fue picadito, hubo muchas ofertas, muchas ofertas online que ahora son misteriosas, uno no sabe quién está del otro lado. Pero en todo caso, para nosotros es muy importante, muy emblemático, la cédula y la credencial de don Pepe, creo que no sólo para nosotros, colorados y vallistas, sino para todo el país, significan mucho. ¿Dónde van a quedar esos documentos? En la casa del partido, en la casa del partido los ubicaremos en alguna viticina especial para que estén allí expuestos como expresión del testimonio de la vida personal. Porque uno imagina una credencial, uno se imagina a don Pepe votando, presentando la credencial en una mesa, quiere decir muchas cosas. ¿Hay uno de estos objetos que tenía interés también o no? Sí, había varios, pero como esto se nos fue arriba, ahí nos quedamos.